¿Cómo están? Bienvenidos al canal de TransmFM. Quiero compartir con ustedes la recepción y revisión inicial de un equipo que nos han enviado para servicio en el laboratorio de TransmFM. Este equipo viene de Guadalajara y vamos a ver qué tal llegó. Este nos hicieron llegar en el mes de junio del 2019, los equipos que nos hicieron llegar para servicio en el laboratorio de TransmFM. Vamos a desempacarlo y revisar qué tal llegó. Recuerden que nos pueden contactar en www.transmfm.com Repito, www.transmfm.com Por supuesto, búsquenos nuestra fanpage, Facebook como TransmFM. Por supuesto, también nos pueden hacer llegar sus comentarios. Voy a leer la caja de comentarios en YouTube. Suscríbanse, denle like y para que estén siempre atentos a todos los videos que nos llegan. Así que creamos con mucho gusto para ustedes todo el contenido que subimos sobre transmisores, antenas, servicio, transmisores de televisión, por supuesto. Lo hacemos para ustedes y para que conozcan todos los programas de servicio que tenemos disponibles. Les recuerdo que ya estamos en época de lluvias. Si quieren detener 100% de su instalación, sistemas de tierra, sus protectores de antena y, por supuesto, antenas aterrizadas para que ofrezcan la máxima protección de sus equipos y evitar daños. Se requieren información, se requieren un proyecto, se requieren los protectores, se requieren las antenas aterrizadas. En fin, contáctenos en nuestra página corporativa. Encontrará el teléfono de contacto, que es la forma más rápida que tenemos para estar en comunicación con ustedes. Recuerden que estamos en México y los trabajos de servicio bien los encuentran ahí. Si nos van a llamar, por favor tomen en cuenta los trabajos de servicio para que podamos atenderlos de forma adecuada. Y si no, déjanos un mensaje con su nombre y datos de contacto para llamar los restaurantes posibles y atender su recreator. Vamos a ver, sin llegar una antena. Miren, aquí tiene algunos detalles. Una antena con... Pues ya está rota prácticamente. Tiene algunas manipulaciones, está rota. Y aquí tiene... Vamos a checarla, pero de entrada aquí está... Está rota de aquí. Antena... La delineador... Bueno, un... Vamos a ver un equipo compacto. Vaya, un... Una fuente de poder Y aquí aparece Otra Otra caja Con otro equipo Este tipo compacto Para dar las remisiones Vamos a abrirlo de forma rápida Muy bien Aquí vemos Muy bien Acabado viene con Viene perfecto Un necesitador digital Viene bien No tiene ningún daño Aparente Y pues vamos a Proceder Darle servicio a este equipo También Un equipo compacto Y pues se ve bien No tiene daños aparentes Voy a poner el teléfono Llegó perfecto No tiene ningún Daño físico O al transporte Que viene muy bien Lo que sí No se deben llegar A esta antena Pero bueno Viene Pues viene Incompleta Entonces no podríamos Hacer alguna Supongo para revisión Pero Estas antenas Bueno voy a revisar Con él Con el dueño del equipo Porque viene Está incompleta Al parecer viene incompleta Les recuerdo A los medios de contacto www.transmife.com De página corporativa Y encuentran El teléfono de contacto Si les gustó el video Denle like Suscríbanse Compártanlo Que nos ayudan mucho Y Háganos llegar Sus comentarios En nuestros equipos En la página En la caja de comentarios Suscríbanse Denle like Y estamos Sordanes Tras mi FM Les agradece su visita Gracias por ver el video